¡Ey, ey, ey! ¡Qué tranza la garbanza! El día de hoy muchachos vamos a hacer algo chimba, vamos a hacer algo épico, vamos a hacer algo heroico. Hoy vamos a investigar algo, a indagar algo muchachos. ¿Por qué? Resulta muchachos que el otro día iba caminando por la calle. Así como uno camina por la calle, ¿cierto? Pan, tan, tan, tan. Pasito a pasito, suave, suavecito. Iba caminando por la calle muchachos. Y resulta que me encontré algo Yo vi algo blanco y yo Uy, ¿qué será eso, weón? Me encontré esto Yo me encontré esto y yo dije Uy, parce, le cambiaron la presentación A la sal del bonais, weón Porque si ustedes sí pillan que El bonais Viene con sal, ¿no? El de limón y sal, ¿no? El de mangoviche Y yo dije, no, pues le cambiaron la presentación a la sal Ya no dice sal refinada Ni nada, weón Entonces, muchachos La misión de hoy Si deciden aceptarla Es ir a Teusaquillo, a Bogotá Hay un laboratorio Que analiza muestras De sustancias Entonces vamos a ir allá Y vamos a analizarla para ver qué es esto Si es sal, si es harina pan Si es harina de trigo Lo que sea Pero vamos a ir a analizarla Entonces, pues ¿Me acompañan, muchachos? Sí, la banda de los Nocopeo, muchachos ¿Cómo es? Camine Now, vamos a ir aquí Ch lose something Música мн Música Música Gracias por ver el video. 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 No puedo decir... La verdad que a gusto. Y bien, bacano. La verdad se los recomiendo un montón. Y nada muchachos, que vengan. Vengan y cuídense. Cuídense mucho, listo. Chao, 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 perritos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.